Un hijo del general, es el que iba al mando ¿Qué dijo? Hubo un pitido ahí ¡Ey! Hubo un pitido ahí ¡Ey! Hubo un pitido ahí Gaby, al fin reaccionamos al Gavilán 2 ¡Oh! ¿Y por qué lo reaccionamos hoy? Tan tarde, loco, porque hoy vamos a estar en el concierto de Peso Pluma en Barcelona ¡Ahora mismo, ya! Mientras ustedes están viendo este vídeo, nosotros estamos... ¡Y ya! ¡Nos verán! Vamos a reaccionar al Gavilán 2 con Tito WP ¡Oh! ¿Te encanta, eh? Sí, porque... Hace así, con la cabeza ¡Fuera ese contorno tengo que hacer! ¡Pum! ¡Y no voy a llevar! Amigos, vamos a estar en el concierto, vamos a tener video del concierto Pero no podíamos ir al concierto sin escuchar el Gavilán 2, amigo Así que vamos a escucharlo para poder ir y saberlas todas ¡Oh, oh, oh! Pero se llama Gavilán 2, o sea, tiene que ver con el Gavilán ¿Cómo era la del Gavilán? Todo bien, no se asuste si por ahí me ven Entonces, claro, no sé si tendrá que ver con el Gavilán 2 Vamos a ver qué onda, loco, eh Seguro, porque si es Gavilán 2, es el 2 ¡Por cierto! Vayan a mi link del Instagram que les dejaré abajo Y en el primer link del perfil Les redirigirá a la página azul ¿Cuál es la página azul, Gaby? Como 200.000 visitas en el segundo canal Pueden ir a verlo ¡La pipa holanda activa! ¡Ya en cuñaca! ¡Uh! Eso no se cuestiona Si la orden es matar Eso no se cuestiona Me encanta cuando haces eso Al diablo le de rezar Que al tenerlo traigo atrás Es mi sombra Y esos que se portan mal Aquí no hay chanza de hablar Los he hecho pa' la fosa ¡Uh! ¡Los he hecho! ¡Guau! Cómo suena el Tito Es que estoy enamorado de Tito Fueron, tengo toda la casa, se pudieron llevar Y ahí la tengo pa' atrás ¿Qué es mi tote? ¿Mi tote? Mi palot, no sé Mi tote ¿Perico? He hecho pa' la fosa ¡Ja, ja, ja! Traigo puras militares ¡Uh! Y comando un cantal por mi zona ¡Por mi zona! Y sin tanto pantuchear Dependo de los Guzmán Afirma, viva la coña ¡Uh! Depende de los Guzmán ¡De los Guzmán! ¡Tenid cuidado! ¡Chau! Rifles de esos que ni se imaginan Yo los tengo aquí a la mano ¡Uh! ¡Uh! A la flaca la he visto de cerca Y todavía no me ha ocupado ¡La flaca! ¿Quién es la flaca? ¿Quién es la flaca? ¡Pues sigo pegando! ¡Chau! ¡Chau! ¡Para que sepan, primo! ¡Pura WP! Porque es el primo de verdad ¡Ey! Es el primo de verdad ¡Ojo! Así nomás, primo La bandera sigue siendo Guzmán Un blindaje artesanal Un tabaco pa'l relax Y un lavado Un lavado De calzado militar Dos pistolas y un escarpis Y todo a los amarrados ¿Cómo le gustan las escarpis al Tito, eh? Tiernera las botitas Y ahora una escarpis Bien fresco así nomás Un jueves en Culiacán ¡Uh! Cómo se me va a olvidar Que peleamos Los jueves hay dos por uno En la ciudad ¡Uh! ¡Te amo! La consigna es salvar Un hijo del general Es el que iba al mando ¿Qué dijo? Hubo un pitido ahí ¡Ey! Hubo un pitido ahí ¡Ey! Hubo un pitido ahí Se volvía loca Vale, vale, pará Vamos otra vez Pa' mí que es Iván El culiacanazo El jueves Hay dos por uno en la ciudad Quisieron apresar A ver Un hijo del general Es el que iba al mando ¿O qué es un pitido? ¿Qué pasó? Un hijo del general Don Iván El que iba al mando Un toque medicinal ¿Cómo suena, loco? Un toque... Me cago un satanás, loco No sé quién es mejor Si el uno o el otro ¡Ay! Los dos Pa' mí que son familia Va a salir a patrullar Bien armado Dos Cheyennes Traigo atrás Vienen escuchando rap Los plebes También zafados ¡Es rap! Rayas traigo por todo mi cuerpo Tampoco también Nunca otro balazo ¡No! Tampoco de vara Que falla Say, say, say Y algún balazo Tata Pero yo me siento como nuevo Seguir echando chingazos Aquí sigo al mando Bien bélica, eh La concha de madre ¡Qué lindo, bro! Ojalá Hoy aparezca El Tito No sé, porque creo que en Madrid no apareció No sé si está en España Ojalá Si no está, quiero cantar la People Yo con peso ¿Qué pasa? Es que la bandera sigue siendo Guzmán ¡Loco! No sé cuál es más bélica ¿Esta, la People o la 701? Pero acá están hablando fuerte Del jueves De que había que cuidar al hijo del general Dijeron jueves también ahí Sí, que es Don Iván ¡Ah, no, no, no! Es Don Ovidio Es Don Ovidio Que es, vale, es Ovidio Creo yo ¿Y por qué le llaman jueves? Porque fue el jueves El que pasó el culiacanazo ¿Entendés? Entonces hay dos Los jueves hay dos por uno Con las scar, ¿entendés? Es lo que hay ¡Wow! Cómo me gusta No sé quién es mejor en verdad Vocalmente Porque los dos cuando rascan la voz Me encanta, hermano Y el Tito tiene El Tito la mente pensante ¿El Tito escribe todo o qué? Uy, yo creo que sí Eso dicen Pero bueno Peso Pluma es la imagen El TAC Pero el Tito tiene mucho que ver Con el éxito del grupo En general Obvio, sí ¿Entendés? Entonces como hoy esté en Barcelona ¡Ay, Tito, te amo! ¡La concha de mi madre! En la People ¡Fua! ¡Fua! Y es que ya estaremos ahí, ¿eh? Es verdad Yo tengo muchas expectativas En verdad Sí, yo tengo Porque me la pasé muy bien en México En ARRE Es verdad Va a ser diferente, ¿eh? Porque en ARRE No sé qué México, COSO ¿Cómo estás? ¡Pum! ¿Entendés? Amigos, nos vemos en el concierto de Barcelona El siguiente video va a ser el concierto de Barcelona Así que nos vemos Que estoy nerviosa ¡Ay, ay, ay!